ejercicio los niños montando jugando otros dos ejercicios y así mantienen la salud al día y nos acompañan a hacer estos diarios desde el parque venezuela como una mente más conocida como la montaña mágica de siloé hoy es viernes 9 septiembre 20 y una temperatura de 27 grados sentidos amole duro más duro más duro de reversa en reversa